En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Freddy López, quien ha cuestionado al presidente Luis Arce Catacora por no haber dado continuidad a la planta de litio. Hoy se quiere buscar culpable del fracaso. Ha cuestionado, pues, ha cuestionado a los que hoy están al frente de la planta de litio. La verdad que los que están al frente no conocen nada, no saben ni dónde se encuentran parados. Luis Arce sacó a los trabajadores, había muchos trabajadores que han sido capacitados en China, en Rusia, en el extranjero y puso, pues, por tema político a gente que no conoce nada y ellos son los responsables del fracaso de litio. Ahora salen a decir el caso de la extracción directa. La verdad que esto no va a funcionar. Se necesita demasiada agua para poder procesar el litio y aquí, la verdad que habrá inconvenientes sobre este caso. Hoy vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes después del pronunciamiento del diputado Freddy López, quien ha pedido unidad, unidad para defender el instrumento político y le ha pedido al presidente Luis Arce Catacora y al Tribunal Supremo Electoral hacer buena lectura política porque si el gobierno va a seguir intromitiéndose en el Tribunal Supremo Electoral el pueblo, el pueblo se va a levantar. Muere un testigo protegido, muere un gerente de Banco Fácil y Coloro. Ahora hay un exgerente de ILB que es Montenegro. En el sentido vemos de que hoy en vez de trabajar en el tema de lo que es las demandas, las necesidades del pueblo oliviano, porque Lucho Arce ha tenido un mandato. La continuidad de todo el trabajo que ha dejado el gobierno de compañero Evo Moral Saima en el tema de los tres plantas pilotos, en el tema de la industrialización de lo que es el litio, lamentablemente Lucho Arce y sus ministros se han aplazado. No han dado continuidad a esa agenda 20-25 que prácticamente ha sido trabajado por el pueblo boliviano. Profesionales, juventudes, mineros, campesinos, que ahí está la agenda. Pero hoy después de tres años y medio, ya llegando a cuatro años, salimos de cien indicados de que hay malversación, de que hay corrupción. ¿Por qué no en su momento Lucho Arce en el primer año ha hecho toda esta situación de investigación y de anuncios? Porque lamentablemente Lucho Arce ha puesto a personas que no conocen en el tema de ámbito de los depursos naturales, en el tema de lo que es la industrialización de litio. Es sorprendente, yo me pregunto, ¿de dónde viene Carla Calderón? ¿Quién le conoce? ¿Conoce del rubro? ¿Quién son las personas que están dentro de lo que es el trabajo de industrialización en el tema del litio? Hay personas que no conocen. Yo me acuerdo cuando el compañero Evo mandó a más de 50 personas para que puedan capacitarse, para que puedan profesionalizarse en el exterior. Han ido a Rusia, a China, y esas personas han vuelto y estaban trabajando en el tema de lo que es la industrialización de litio. Pero cuando entra Lucho Arce, le saca a todas las personas, ¿para qué? Seguramente para pagar favores políticos, así como para el gerente que es Carla Calderón y otras personas. Después de que hoy, el tema de lo que es la industrialización, después de que ha habido acuerdos, convenios, incluso con las denuncias que en su momento los mismos diputados han indicado de que el hijo del mismo presidente está metido en esa situación. Imagínense, terceras personas decidiendo el futuro, el destino de los recursos naturales que es para los nietos, para los hijos. Esas denuncias, para mí, han llevado a fondo esta situación y han llevado a la quiebra y hoy simplemente personas que han estado comprometidos con el proceso de cambio, con la industrialización y hoy por culpa de esta situación incluso nosotros vemos de que una persona es Montenegro. Miren, cuando hoy la justicia está en manos de la parte ejecutiva, seguramente a muchas personas de los que hoy han estado parte les cae mal y puede ser de que esto haya sido inducido porque de una cosa que no ha hecho a la final quiere mediar su dignidad. Yo lamento mucho de que Lucho Arce se haya aplazado en esta situación hoy nosotros hemos indicado de que la administración de Lucho Arce no está a la altura de lo que en su momento nosotros habíamos pedido. Por esa situación que hoy bajo incluso convenios hoy está incluso dándose a empresas extranjeras los de Juntos Naturales cosa que esto no debía hacer. Debía de pasar bajo contratos pero con la fiscalización con el control y aprobación de la asamblea legislativa amparados en la condición política del Estado lamentablemente hoy nuevamente Lucho Arce y sus ministros se han aplazado y quieren echar la culpa a la gestión del compañero Evo Moral Zayman ¿por qué no lo han hecho? La pregunta en su momento ya en el primer año ¿por qué esperar cuatro años? ¿por qué han fracasado? porque no han tenido las condiciones suficientes para manejar el Estado y para industrializar el país. ¿Corre nomás el riesgo de recibir una amonestación la primera tarjeta amarilla del Tribunal Electoral por el tema del Congreso? Acá nosotros hemos sido muy claros y sinceros y sí vamos respetuosos en la parte orgánica política y en la parte del Estatuto de la Unión del Socialismo Acá ojalá el Tribunal Electoral pueda trabajar en base a lo que establece los requisitos en base a lo que establece la ley 1096 de Partidos Políticos ojalá espero de que estos vocales que hoy se han vuelto funcionales servirles a la parte ejecutiva por culpa de estas personas no puedan entedar a un poder independiente que es el Tribunal Electoral por culpa de estas personas a ver ojalá que no se dé esta situación porque pasarían a la historia como las peores personas y simplemente nosotros vamos a la espera porque nuestro partido nuestro jefe de partido la dirección nacional los delegados están cumplidos han cumplido todo lo que establece dentro de lo que es los éxitos y los procedimientos nuevamente desde acá nosotros llamamos a la unidad a los militantes a los impachantes y seguramente las mejores decisiones quien va a tomar va a ser nuestro jefe de partido en las reuniones que ya se ha tenido y en las reuniones que vamos a tener de acá a dos días en la ciudad de Cochamba nosotros estamos firmes para poder respaldar para poder proteger y para poder defender en la situación de lo que es la parte jurídica la parte legal y las bases están ahí atentos en todos los ampliados han sacado resoluciones están en estado de emergencia ojalá ojalá el tribunal electoral y el mismo presidente del estado haga una lectura social y política y por culpa de algunos caprichos intereses ojalá no se pueda causar una situación social una situación de nivel nacional no se descarta movilizaciones no se descarta nosotros somos respetuosos a nuestras organizaciones y ellos han manifestado de que si en caso contrario el tribunal electoral pueda ser partícipe en este congreso del 3, 4 que prácticamente es ilegal puede ser legítimo así como en algún momento el mismo viceministro Vilca ha manifestado están en su derecho háganlo ya es hora de que ahí se demuestre de que ustedes simplemente están velando sus intereses y que es un congreso abierto solamente participarán ahí Manfred Zez Eva Copa autoridades o dirigentes que no son militantes del movimiento socialismo de una vez hagan su congreso y saquen su candidato seguramente irá Lucho Arce irá Manfred Zez Eva Copa pero acá quienes van a definir los destinos del movimiento socialismo son los genuinos militantes inscritos en el movimiento socialismo una última consulta de mi parte por favor Evo Morales debe continuar como presidente del MAS eso es lo que se determinaría en el congreso previsto para julio hasta el momento el compañero Morales Saima sigue siendo el jefe del partido el presidente de la dirección nacional tal cual incluso el tribunal electoral ha manifestado y creo que el pedido de los militantes de las bases ha indicado de que él pueda salir como presidente del instrumento ahora más allá seguramente el congreso que si viene el 10 de julio son las bases los militantes que les van a definir si el compañero Evo sigue o no sigue nosotros somos respetuosos a las bases las bases son los que definen la dirección nacional y nosotros vemos que tiene apoyo nuestro compañero Morales Saima dentro de lo que es el trabajo en la parte orgánica y política porque es la única persona que hoy ha seguido trabajando en las organizaciones en los cursos y en los diferentes eventos a nivel nacional desde el momento que él ha llegado al país